Y por otra parte, miren esto, el 30% del personal de salud en el Valle del Cauca se ha contagiado de COVID-19, lo que ha generado problemas de atención en los usuarios. Aunque el panorama del servicio comienza a mejorar, lo que sí ha empeorado es la ocupación de camas UCI. La atención en los centros asistenciales ha sido compleja en las últimas semanas por los contagios entre el personal de la salud. Hemos tenido una situación difícil de contaminación de personal trabajador de la salud, especialmente la semana anterior, donde tuvimos más del 30% de nuestros trabajadores de la salud infectados, muchos a consecuencia de las fiestas de diciembre y los otros por la atención de los pacientes. Afortunadamente, si es un porcentaje que según hicimos la revisión en el día de ayer con los directores de las clínicas de segundo y tercer nivel del departamento, es una situación que empieza a mejorar y estamos reintegrando trabajadores que estaban incapacitados o que estaban en aislamiento. Adicional a esto, las unidades de cuidados intensivos comienzan a ocuparse por encima del promedio de los últimos días, con un porcentaje aproximado de ocupación del 70% y el 23% de esta cifra es por pacientes COVID-19. Hoy hay 276 personas en UCI, eso ya es un número muy importante, ha crecido de forma vertiginosa en los últimos días y hasta ayer se habían contado 156 personas fallecidas en este cuarto pico. El panorama en el valle sigue siendo grave, según el reporte del Ministerio de Salud, se registraron más de 7.184 nuevos casos de contagio y 20 fallecimientos por la enfermedad, lo que lo ubicó nuevamente en el primer lugar de las poblaciones más afectadas en Colombia por nuevos contagios.